hola chicos cómo están sean bienvenidos a su canal frank solutions les voy a enseñar cómo podemos entrar a modo de recovery en nuestro iphone este es un s de segunda generación y les recomiendo que lo tengan conectado pues a una computadora nada más presionaremos el botón de subir el volumen luego el botón de bajar el volumen y mantenemos presionado el botón de apagado hasta que nuestro dispositivo se apague y se vuelva a encender recuerdan que tienen que tener presionado el botón de apagado y encendido aunque ya haya aparecido la manzanita botón de subir volumen luego botón de bajar volumen y después el botón power hasta que entremos al modo de recovery de esta manera bueno hay varios iphones a los cuales podemos entrar en este modo y aquí hay todos pues ya lo podemos actualizar o restaurar pero recuerda que puedes perder toda la información y que se te pueda bloquear con la cuenta i close yo les voy a enseñar a continuación que pues las especificaciones del dispositivo para salir de este modo nada más presionan el botón de apagado y encendido hasta que el dispositivo se prenda nuevamente y aquí lo tenemos ese 2 nos vemos a la próxima crack bendiciones suscríbete